Es inevitable pensar en la ausencia de un personaje muy importante en el DLC Shadow of the Earth 3. Si bien su presencia no ha pasado desapercibida, en una primera aproximación deja mucho que desear, e incluso es algo decepcionante ver que no tuvo una mayor relevancia en el desarrollo de la historia principal. Godwin y su estado actual es un misterio, apenas tenemos algunos fragmentos que sugieren qué ocurrió con él. La comunidad solo puede especular sobre lo que supone su presencia en este mundo y qué podríamos esperar en una posible secuela. Nada está confirmado y pese a tener muy pocos agregados al lore de Godwin, el DLC presentó lo suficiente para que podamos especular sobre qué pasó con su cuerpo. Partiendo de uno de los detalles más relevantes en su historia y algo que lo conecta directamente con el protagonista del DLC, tenemos el Eclipse. Este evento estaba destinado o se preparaba como un ritual que le permita morir u otorgarle algún tipo de divinidad a Godwin. En el Epitafio Dorado se sugiere que este bar se llevaban bastante bien, o por lo menos existía un cierto apego, tal vez una relación de respeto mutuo. Y es curioso porque Miquela se refiere a Godwin de la misma forma en cómo se dirige a Radan, a quien escogió como su rey consorte. Antes de las revelaciones en el DLC, todo apuntaba que Godwin tendría mucha relevancia, dados los pequeños fragmentos que señalaremos a continuación. Sin embargo, fue Radan quien junto a Miquela terminaron siendo el último obstáculo a vencer. Muchos han especulado que tal vez se tenía planeado que Godwin ocupase el lugar de Radan. Pero en una entrevista con Miyazaki, el señor comentó que no se preparó nada nuevo en el lore de este universo. Tan solo retomaron los fragmentos que no llegaron al corte final del juego base. Sin embargo, y gracias al increíble trabajo de los dataminers, podemos apreciar que pese a trabajar apoyándose en lo que puede ser el concepto de un mundo creado por el señor Rocket Raccoon Martin, Miyazaki y compañía en realidad terminaron cambiando muchas cosas en este universo. No se ha confirmado del todo qué aspectos son enteramente responsabilidad del señor Martin y qué modificaciones fueron realizadas por el equipo de From. Es innegable que la base o el concepto inicial sufrió cambios, pero a su vez varios elementos y temas presentes se mantienen hasta el final. Hay varios detalles que sugieren que el plan de mantener a Radan y Miquela como una entidad que acabaría siendo un obstáculo para nosotros siempre estuvo presente, incluso desde el concepto inicial de la historia en el juego base. Pero dejaremos este tema sobre los cambios en el lore para otra ocasión. Lo que nos interesa es la muerte de Godwin, y para ello tenemos que saltar a la noche de los cuchillos negros. Ocurrió hace mucho, pero al recordarlo veo que fue cierto. Fue una noche de espesa niebla. robaron la runa de la muerte. Y los semidioses empezaron a caer. Empezando por Godwin el Dorado. La reina Marika se vio acorralada. Se desconoce quién es en realidad el artífice de este ritual, o intento de asesinato. Y aunque todo apunta que Rani es la única y principal responsable, hay detalles que resulta interesante explorar. Para empezar, el cuerpo de Godwin claramente fue transportado a las raíces del gran árbol. Pero su presencia no se limita a este lugar, ya que incluso podemos encontrar otro fragmento de su ser en las profundidades del Castillo de Velo Turmentoso. Y con el DLC podemos comprobar que ese extraño rostro deforme se encuentra incluso en las tierras prohibidas. Si afinamos aún más la mirada, podemos dar con cientos de raíces que encarnan la voluntad o la presencia de Godwin. Estas raíces son resultado del tacto o quizás una plaga relacionada al príncipe de la muerte. Pero también es posible que tengan algún tipo de relación a lo que le ocurrió a Malenia, cuando en un acto de sacrificio por su hermano terminó cediendo ante el poder de la podredumbre. Ahora, todo esto cobrará sentido cuando exploremos el significado de los textos en inglés y japonés. Pero vamos en orden. Saltando al DLC, tenemos dos catacumbas muy llamativas. Para empezar, en la grieta neblinosa tenemos flores fulgurantes amarillas. Su descripción revela que marcan el contacto del rayo amarillo. Esto de por sí es llamativo porque sugiere el paso de alguna entidad afín al rayo. Más adelante, encontramos un libro de preparaciones del caballero dragón antiguo. Este ítem describe que los caballeros dorados de Godwin siguieron a su señor directo al reino de las sombras. Y partiendo de esta revelación, tenemos varias cuestiones. Para empezar, ¿qué pasó con Godwin la noche de los cuchillos negros? Sabemos cómo terminó su cuerpo, pero aparentemente Godwin llegó al reino de las sombras, un lugar sellado por la propia Marika. Miquela tuvo que realizar todo un ritual con múltiples sacrificios para poder acceder, lo que nos lleva a pensar que la noche de los cuchillos negros quizás pudo ser ese ritual que le permita a Godwin acceder al reino de las sombras, el lugar exacto donde todas las formas de muerte convergen. No conformes con esto, podemos apuntar a los extraños magos que encontramos en estas catacumbas. Estas cosas con diseños peculiares son capaces de usar conjuros de la muerte, los cuales tienen la tan característica marca de la muerte fragmentada. En la noche de los cuchillos negros, se tenía planeado otorgarle a Godwin una muerte completa. Sin embargo, Rani tuvo un papel importante en este evento, pues ella también usó la runa de la muerte para darle fin a su carne empiria, lo que le permitió desafiar a la Orden Dorada, pero también impidió que Godwin tenga una muerte completa, condenando a su cuerpo a transformarse en una masa contaminada que se extiende por el mundo. El estado de muerte incompleta parece tener efectos en el mundo, pues toda forma de poder relacionada a este tipo de muerte presenta una marca incompleta. En el final de Fia, podemos usar la runa de la muerte fragmentada en el cadáver de Rani para unirla con la runa de la muerte que engendró Fia junto al cuerpo de Godwin y dar comienzo a un nuevo reinado. Es interesante ver que, pese a su muerte, Godwin aún tiene seguidores bastante fieles, cuya lealtad es comparable a la que enmarcan los seguidores de otras entidades como Malenia o Radan. Esto nos lleva a pensar que, posiblemente, tras su muerte, Godwin seguía ejerciendo algún tipo de poder, o quizás, mantenía cierto nivel de conciencia aún atravesando un estado de muerte incompleta. Este detalle nos lleva a sus leales caballeros. Para empezar, en estas catacumbas podemos encontrar las tres clases de talismanes de ámbar. Estas reliquias eran muy valiosas en la era de Godfrey, y su descripción revela que fueron entregadas a los caballeros de Godwin. Esto nos lleva a pensar que, en este periodo de tiempo, los caballeros más destacados durante el reinado de Godfrey y Marika fueron los caballeros de Godwin. Sus vestimentas, pese a estar cubiertas de un aura espectral propia de un ser que sirve al Señor de la Muerte, aún conservan las reminiscencias de un pasado ligado a la Orden Dorada. En estas catacumbas, también encontramos un encantamiento que describe ser la forma primordial del poder que usan los miembros del culto a los dragones. El poder del rayo fue refinado a tal punto que se podía usar para imbuir el cuerpo y las armas, fortaleciendo su poder y la propia resistencia física del usuario. El encantamiento de electrocarga es ese poder primordial que los caballeros de Godwin desarrollaron antes de perfeccionar su dominio sobre el rayo. Esto sugiere que dichos caballeros fueron los primeros en usar el poder del rayo. Y dado que no encontramos algo similar en las tierras intermedias, podemos intuir que los caballeros veteranos se llevaron consigo todo su poder. Para partir en busca de su Señor, la armadura de los caballeros de la muerte describe lo siguiente. Estos caballeros que antaño fueron la guardia personal de Godwin, emprendieron la búsqueda del cadáver sustituto de su maestro transfigurado. Para la era venidera de los nacidos del crepúsculo, la rueda dorada en descomposición representa su lealtad inquebrantable a Godwin, quien se convirtió en el príncipe de la muerte. Estos pequeños fragmentos son extremadamente importantes. La situación de Godwin es bastante ambigua, pero gracias a los caballeros de la muerte, podemos intuir que su cadáver atravesó por muchas cosas antes de llegar a las raíces del gran árbol. Y en la noche de las cuchillas oscuras, Godwin el Dorado fue el primero en perecer. Pero antes de especular, conviene explorar el texto dentro del juego, en el idioma inglés y japonés, ya que los detalles en cada interpretación pueden ayudarnos a tener una idea un poco más clara. En inglés, el texto no varía demasiado. Se hace un especial énfasis en el cadáver sustituto de Godwin, quien fue transfigurado para dar origen a una nueva era. Pero en japonés tenemos una posible interpretación bastante interesante. Los caballeros que una vez fueron la guardia real de Godwin, buscan los restos mutilados de su señor. El cuerpo dividido para la era venidera de los comatosos. En lo personal, considero que no es necesario señalar que una traducción u otra es errónea, sino que podemos apreciar los matices en cada interpretación y tratar de darle algún tipo de coherencia a lo que encontramos, relacionando el contenido presente en cada traducción. Es importante señalar que la traducción a diferentes idiomas en el juego no se toma la ligera en los juegos de From. Gracias a la entrevista que dio el actor que interpretó a Egon, podemos confirmar que incluso en el idioma inglés, Miyazaki y compañía suelen ser muy meticulosos con el contenido que presentan y cómo desean que llegue a su público. En su entrevista, el actor señaló que tan solo algunas líneas de diálogo que no demorarían mucho en ser grabadas bajo la dirección de Miyazaki suelen representar un verdadero reto actoral, pues el actor tuvo que repetir las líneas varias veces, en sesiones que se extendieron varias horas, hasta finalmente conseguir el corte final. Ahora, con la información presente en estas traducciones, podemos intuir que Godwin era la clave para dar origen a una era donde los humanos o alguna forma de vida surge de la muerte. Pero Godwin no está completo, o existen fragmentos de su ser. Es posible que tras la noche de los cuchillos negros, el cuerpo de Godwin fue desmembrado por algún motivo, quizás para tratar de evitar que la plaga se extienda, o tal vez se presentó algún conflicto de intereses y estos fragmentos aparentemente llegaron a diferentes partes del mundo. Los caballeros de Godwin dedicaron sus vidas a buscar los restos de su señor. Es posible que su plan era restaurar su cuerpo, o quizás querían usar alguno de estos fragmentos como un sustituto al material o sacrificio necesario para crear la era de los nacidos del crepúsculo. Esta teoría sobre el cuerpo mutilado podría estar relacionada a los fragmentos que encontramos en las catacumbas, y en especial el rostro presente en el castillo de velo tormentoso. Como sabemos, las raíces de la muerte se extienden por el mundo, pero ninguna ha podido encarnar la forma de Godwin. Todas enmarcan los ojos de la plaga de la muerte, pero ninguna ha podido desarrollarse lo suficiente. O quizás el rostro solo se presenta en los lugares donde existe algún fragmento de Godwin. De ser este el caso, Godric quizás pudo robar algún fragmento de Godwin y ocultarlo en las profundidades del castillo. Como sabemos, Godric tiene una gran obsesión con el oro. Dedicó su vida a recolectar toda clase de extremidades de grandes héroes esperando que esto le permita ser más fuerte. Es posible que al conseguir un fragmento de quien era conocido como Godwin el Dorado, quiso usarlo como un injerto, pero tal vez no pudo soportar el poder o se dio cuenta de la naturaleza del cuerpo de Godwin y supo que podía morir o ser consumido por la plaga de la muerte. Por ello decidió abandonar el fragmento en las profundidades. Sin embargo, este fragmento logró desarrollarse lo suficiente como para crear esta enorme masa de carne. Y es curioso que, a diferencia de las raíces que parecen extenderse como una parte del cuerpo de Godwin, estos rostros en particular no tengan ojos. Las raíces con ojos son claramente una marca de Godwin, y su presencia da la impresión de que Godwin nos observa. Un caso diferente a los fragmentos que encontramos en las profundidades de Velo Tormentoso y las catacumbas del Reino de las Sombras. Esto quizás se debe a que son fragmentos desconectados del cuerpo de Godwin. Otro detalle llamativo en el estado actual de Godwin es que su cadáver se encuentra debajo del Leindel, justo en las raíces del gran árbol. Esto es importante porque el ciclo de vida y muerte en este mundo, antes de que Marika erradicara la muerte por completo, implicaba que los muertos se fundían con las raíces del árbol, para renacer como su fruto. Esto era el ciclo natural de la vida. Los nacimientos surgen del árbol y la vida termina en sus raíces. Marika alteró el ciclo natural para tomar posesión de las bendiciones del árbol, convirtiendo la fuerza primordial de la vida en algo de su propiedad. Por ello, bajo su reinado, Marika era la única que podía entregar las bendiciones del árbol. Con todo esto en mente, es posible que algunas facciones, o quizás la propia Marika, quiso que Godwin alcance las raíces para seguir el ciclo natural y pueda renacer. Pero algo falló, y su cadáver putrefacto no fue asimilado por las raíces. En su lugar, terminó convirtiéndose en una plaga que podría estar consumiendo el árbol. Dado que los caballeros de la muerte buscan los fragmentos de su señor, es posible que quieran restaurar el ritual que lo convierta en algún tipo de deidad, ya que Godwin aparentemente estaba destinado a ser el príncipe de la muerte. Miquela tuvo algún papel en esto. El epitafio dorado señala que quería otorgarle la muerte completa, pero fracasó, quizás a causa de Rani. La teoría de Godwin fragmentado gana más pesos si tomamos en cuenta que la quest de Fia y Maliket implica recolectar fragmentos. Por un lado recolectamos fragmentos de la raíz de la muerte, y por el otro estamos restaurando una forma de muerte. Quizás en los conceptos iniciales del juego se tenía contemplado desarrollar la quest de Godwin siguiendo estos elementos, es decir, podríamos haber encontrado los fragmentos de Godwin dispersos por el mundo, y en cierta forma protegidos por sus caballeros. Otro detalle que despierta más cuestiones en torno a esto es que en una de las catacumbas, en el área inicial del juego, encontramos a una cuchillo negro. Hay varias en todo el mapa, pero solo esta presenta heridas en su cuerpo. Posiblemente formó parte de algo mucho más grande. Quizás también estaba relacionada con Godwin. Incluso tenemos a la líder de los cuchillos negros aprisionada en una cárcel eterna, lo que pudo darnos un poco más de contexto sobre la relación de Godwin y Rani. Es decir, la princesa de los Karia, en cierta forma, es la enemiga de Godwin, ya que es en gran parte responsable de su estado actual. Pero en todas las conversaciones con Rani, ella en ningún momento comenta algo sobre su hermano. No se muestra arrepentida ni parece interesada en justificar los actos en su contra. Tiene una postura neutral. Y por ello habitamos un mundo dividido. Esperando la llegada del señor del círculo. A menos que pudieras conseguir la corona. Rani puede ser interpretada como una salvadora o una figura similar al imbécil, pero en cualquier caso, queda en cuestión cuál era su relación con Godwin. Ella nunca se refiere a él como un tirano o una víctima. Ningún semidios comenta algo sobre Godwin, lo que nos lleva a pensar que en la noche de los cuchillos negros y todo lo que ocurrió después fue algo tan traumático que prefirieron ocultar su presencia manteniendo su legado intacto, ignorando que su plaga podría devorar el mundo. La presencia de Godwin en el reino de las sombras, a mi ver, genera varias cuestiones. Tomando en cuenta la línea temporal que podemos trazar basándonos en la presencia de Mesmer en la historia, esto ya lo exploramos en los videos de lore dedicados al DLC, pero a modo de resumen, la relación de Mesmer, Relana, Gaius y Radan sugiere que el reino de las sombras aún formaba parte del mundo incluso después de la alianza de Radagon y Renala. El propio Radan llegó a conocer a Mesmer y lo consideraba su hermano mayor. La tierra de las sombras se desprende del plano de existencia después de la alianza de los magos y la orden dorada, pero no hay nada que aclare si Malenia y Miquela llegaron a conocer esta región. Hay un diálogo cortado que sugiere que Mesmer conoce a Miquela, pero no tenemos diálogos disponibles, tan solo líneas de texto que no llegaron al corte final y debían presentarse durante la introducción de Mesmer. Con esto presente, la noche de los cuchillos negros pudo ocurrir antes de que el reino de las sombras fuese sellado por la reina Marika. Quizás esto pudo ser algún detonante, ya que si tomamos en cuenta todo lo comentado anteriormente sobre los fragmentos de Godwin, es posible que sus restos llegaron a las catacumbas antes de que Marika oculte el reino de las sombras. Godwin era un ser bastante importante en este mundo. Algunos de los encantamientos más poderosos del culto a los dragones los encontramos en el reino de las sombras. Esto nos lleva a pensar que Godwin y sus seguidores eran por mucho una facción bastante poderosa en este reino, y es evidente el porqué de su victoria sobre los dragones que atacaron a la Orden Dorada. Godwin, a diferencia de su madre, quien parecía estar dispuesta a provocar un genocidio como respuesta a cualquier amenaza, decidió aceptar a los dragones derrotados. Incluso llegó a formar una alianza con el propio Fortisax. Ambos eran muy buenos amigos y su lealtad se mantuvo incluso en la muerte. Esto nos lleva a pensar que Godwin pudo ser un gobernante comprensivo y piadoso, lo que marca un gran contraste con la imagen de una diosa vengativa. El pasado de Marika también es un factor importante en esta historia, pues si visitamos Velurat, podemos explorar un fragmento en su vida. Marika antaño formó parte de esta cultura, y llegó incluso a ser la concubina de algún gobernante en este reino. O tal vez el término es solo un insulto por parte de la anciana de los cuernos. No podemos olvidar que Marika, aparentemente, traicionó a los astados para ascender a la divinidad. Este evento dio origen a una nueva era, guiada por el oro. Quizás algo similar a la promesa de Rani y Miquela cuando declaran sus ambiciones, es decir, un viaje de mil años guiados por la luna o la compasión. En el caso de Marika, fue el oro, y como tal el gobierno imperfecto fue el origen de todo tipo de efectos en el mundo. Pero, en un nivel más personal, Marika sufrió por los pecados de su pasado. Ella, en concreto, fue maldita por los astados. La propia anciana de los cuernos es quien sugiere esto. Y si exploramos los antecedentes, cada hijo de Marika sufre por algún tipo de condición. Morgoth y Mug sufrieron por su conexión con el crisol C. Podría decir que su estado actual estaba estrechamente relacionado con la maldición de los estados. Pero también es posible que la fortaleza del linaje de Marika y Godfrey dio lugar a lo que podríamos considerar como dos entidades afines a la fuerza primordial de la vida. Bajo otra perspectiva, los gemelos encarnan la figura de dos divinidades que tristemente fueron despreciadas por los ideales de un gobierno extremista. Por otro lado, tenemos a Miquela y Malenia, quienes fueron malditos desde su nacimiento. La podredumbre y la infancia eterna marcaron sus vidas. Lo que, en cierta forma, llevó a los gemelos a buscar algún tipo de salvación. Es difícil definir qué tipo de maldiciones pudieron sufrir los hijos de Marika. Y, en especial, con Radagon, siendo la otra parte de esta deidad, es fácil intuir que Rani, Raikard y Radan posiblemente sufrieron por algún tipo de enfermedad. Con Radan, tenemos claro que su cuerpo crecía de forma anormal, llevándolo a desarrollar el poder de la magia gravitacional para poder seguir junto a su fiel corcel. Por su parte, las posibles maldiciones de Rani y Raikard son un misterio, pero es posible que Godwin, aún tras todo lo ocurrido en la noche de los cuchillos negros, siga padeciendo por esta maldición. La muerte en este universo se presenta en diferentes formas, y aunque están relacionadas hasta cierto punto, cada forma de muerte parece responder a una entidad diferente, o algún tipo de ciclo de vida. La hechicería de la muerte está estrechamente relacionada al ave bicéfala. No hay mucho sobre esta deidad, pero se sabe que es muy antigua, mucho más que la Orden Dorada, lo que nos lleva a pensar que la marca de la muerte no es necesariamente algo propio de Godwin, sino que adoptó esta forma de poder cuando alcanzó un estado de muerte corrompida. Podemos ver que su cuerpo en las raíces del árbol aún conserva cierto grado de conciencia, pues si atacamos a Fia, inmediatamente el cuerpo de Godwin invoca el poder de la muerte para defenderla. Algo llamativo en su estado es que, a diferencia de Rani, solo él parece presentar una forma corrupta de la muerte, es decir, la plaga de la muerte posiblemente es fruto de la maldición que sufren los hijos de Marika. No hay nada que lo confirme, y esto son tan solo especulaciones, pero posiblemente, Godwin, al igual que sus hermanos, sufría por los pecados de su madre. La plaga que aqueja a Godwin posiblemente estaba presente antes de su muerte. Cuando Rani murió, perdió su carne empírea. Pudo dejar atrás la maldición del legado de Marika, pero Godwin, al morir, perdió su alma, dejando un cuerpo corrupto por la plaga de la muerte. Con esto presente, es posible que, al igual que Malenia, Godwin también pudo tener algún tipo de conexión con una divinidad que afectó el estado de su cuerpo. En ambos casos, sus cuerpos son la fuente de una plaga que se extiende por el mundo. Y esta relación nos lleva al siguiente punto. Uno de los encuentros más importantes en este universo viene de la mano de Millicent, quien nos permite conocer mejor a Malenia, es decir, la diosa de la podredumbre. Antaño, era una mujer fuerte y honorable que tan solo quería vivir siendo fiel a sí misma. Sin embargo, tuvo que soportar la maldición de la podredumbre y ver cómo lentamente perdía aquello que más atesoraba. En su combate con Radán, Malenia, en favor de cumplir los designios de su hermano Miquela, quien le prometió un paraíso libre de sufrimiento, decidió romper la aguja en su pecho y permitir que la unia escarlata florezca. Este evento supuso un gran trauma para Malenia, ya que su cuerpo acabó desatando una ola de podredumbre, que además dio vida a pequeños fragmentos de su ser. Millicent y sus hermanas encarnan la figura de Malenia, sus recuerdos, su personalidad, todo lo que definía su figura antes de ser consumida por la podredumbre. Es la propia Millicent quien se describe a sí misma como un fragmento de Malenia. Es posible que, al igual que Malenia, Godwin, al sufrir por el trauma de morir a manos de las cuchillos negros, también quedó fragmentado. Al carecer de un alma, los fragmentos no encarnan su identidad, sino que son solo restos de un cadáver, es decir, el cadáver de un dios incompleto. Esto es una posibilidad, un escenario que podría explicar el porqué de los fragmentos que encontramos en las catacumbas, y la razón por la cual los Caballeros de la Muerte siguen buscando a su señor para dar origen a una nueva era. Otro detalle que no podemos olvidar es que en este mundo, un individuo parece estar conformado por tres partes, cuerpo, mente y alma. Cuando Godwin y Rani murieron, tan solo perdieron una parte de su ser. En el caso de Rani, fue su cuerpo, pero conservó su mente y su alma. En el caso de Godwin, lo que murió seguramente fue su alma, pero es posible que conserve su mente dentro del cuerpo. Es decir, en su estado, el príncipe de la muerte sigue consciente, y seguro está comandando los actos de sus seguidores, lo que genera una mayor incomodidad al ver las raíces con ojos, ya que Godwin genuinamente podría estar pendiente de nuestro paso por el mundo. En su momento, y antes de ser conscientes de todo lo que revela el DLC, podríamos asumir que era Fia quien encabezaba los intentos de su facción por tratar de instaurar un nuevo orden en el mundo. Sin embargo, y con todo lo comentado, es evidente que Godwin está consciente en las tierras intermedias, y es quien en realidad ha estado guiando nuestros pasos, tal como lo ha hecho con sus seguidores. Pero, depende de nosotros, si queremos crear un nuevo mundo bajo el abrazo de la muerte. Este puede ser el principal motivo por el cual Miquela y Godwin no son aliados al final del DLC. Ambos posiblemente tenían una visión diferente del mundo, y aunque Miquela quiso otorgarle una muerte completa, tal vez Godwin planeaba reclamar una nueva era, que no podía estar en armonía con la promesa de Miquela. Todo esto son especulaciones y teorías locas, pero intuyó que Godwin en su estado actual desea crear un mundo en el que los seres que viven en la muerte puedan existir en libertad. En el árbol de Miquela podemos encontrar todo tipo de criaturas marginadas, pero curiosamente no encontramos a los espectros que viven en la muerte, o al menos no parecen tener una presencia notoria en el árbol de Miquela. Lo que podría sugerir que en cierto punto de la historia, Miquela y Godwin no compartían los mismos intereses. Tal vez Godwin fue a quien escogió como su señor antes de Radant, pero al sufrir una muerte incompleta, Godwin posiblemente cambió de opinión, pues pudo percibir el sufrimiento de quien vive en la muerte. Y esto quizás hizo que deseara seguir un camino diferente, es decir, el dios de quienes viven en la muerte, un cadáver putrefacto cuya plaga se extiende por el mundo. Este es el otro Hallobrand. ¿Cómo te hiciste? Oh, mi muchas gracias. Con esto, Godwin puede tomar su lugar de derecho como el primer de los muertos y aclarar una segunda, ilustreosa vida. Tú eres mi, nuestro verdadero campeón. Y aunque no puedo ser de nada, no puedo ser de ti. ¿Puedo ser de ti? ¿Puedo ser de ti? Si solo por un momento. Yo le voy a pronto con Godwin con Godwin, y lo haré seguramente dentro de mí, el nuevo vida del Golden Prince y el primer muerto de los demigods, como el ruido de los que vive en la muerte. Por favor, hazlo una cosa para mí. Brandish este niño, mi ruido, y toma la persecución de los que vivan en la muerte, por ser nuestro lorado campeón. Siéntete libre de comentar cualquier aporte o corrección. Gran parte de lo comentado son teorías y la comunidad siempre sugiere o construye cosas interesantes en torno al lore del juego. En fin, muchas gracias por su atención. Son los pilares que sostienen este proyecto, y es un honor tenerlos aquí. Son los mejores. Por mi parte, eso es todo. Yo me despido, mucha suerte, y hasta la próxima. οι maриoles que sostienen este proyecto, con la belangrijkía entre sus